Mi nombre es Ayen Coñepan. Soy la mujer que la prensa llama ecoterrorista. La India que algunos desprecian. Si Fisk está aquí en Chile es porque está supervisando algo importante. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Porque aquí no hay mayor negocio. En cinco años en este país no va a haber agua. Salazar. ¡Salvemos Chile! ¡Qué alegría conocerte finalmente, Michael! Necesito que asegures el voto de la senadora. Aquí hay saqueo, no sequía. Yo me cargo del resto. Eres perfecta. Por eso nunca te dejaré ir. Mi buro no se va a volver a poner en peligro. Tenemos que ser más cuidadosos con los pasos que damos. Alarma, chicas. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Déjame! Sigue adelantándose. No será lo que estamos pinchados. ¡Ocurate! José, yo inicié esto. Esta es mi tierra. Y hoy se termina. ¡amри outta la Truck. ¡Por llegar! ¡ tym tiempo vосca could de ser творos. ¡No vas! Solo vas a dar. Gracias.